Hola mi nombre es Idali, bienvenidos a un nuevo video Hoy voy a mostrarles mis crásulas y quiero hablar un poco de ellas y de cuáles son los cuidados para ellas Esta es una hermosa Obata Goyun, oreja de Shark La mayoría de la gente la tiene súper deshidratada y la riga una vez a la semana Yo te quiero decir que estás completamente equivocado Colócalas al directo, lo resiste y vas a tener esta belleza así de bonita Súper brillosa, súper llena, súper hidratada y le encanta que la rigues cada dos días Esta belleza es una crápsula Obata o árbol de jade La riego cada dos días, sol directo y eso es todo Y si te das cuenta está completamente estresada, bonita y las hojas brillan Están un poco lastimadas porque le cayó granizo pero eso ya fue hace mucho Esta es una hermosa crápsula Tom Es pequeña y se reproduce por esquejes Así que si la quiere reproducir por esquejes se reproduce de una forma muy rápida Y le encanta igual el sol directo Que la rieguemos cada tres días A la mayoría de las crápsulas las riego cada tres días Porque te vuelvo a repetir que estando al sol directo necesitan de más agua Aquí tenemos una hermosa crápsula perforata Esta belleza está completamente estresada Tiene colores como rosas, blancos, amarillos, verdes Está súper bonita Es de mis favoritas Y empieza a crecer Y esperemos que se empiece a reproducir muy rápido Aquí tenemos a otra hermosa crápsula Pagoda Villaje Esta belleza me encanta Porque tiene la forma como de acordeón Súper compacta, súper bonita Se puede reproducir por esquejes y por hoja Está de color guinda Siempre y cuando la tengamos al sol directo Si la colocamos a sol filtrado Lo que vamos a tener es un color verde Así que hay que colocarla siempre a sol directo Esta es una hermosa crápsula Sprintain Esta belleza está floreciendo Y las flores son magníficas Súper bonitas Creo que lo mejor de nuestras crápsulas Son sus hermosas flores Aquí tiene tres ramos Están súper bonitos, muy bonitas Nunca había florecido Una hermosa crápsula como ella Así que hay que deleitarnos Con esta hermosa belleza Aquí tenemos a una hermosa crápsula Capintella Esta belleza está sol directo Perdón, filtrado y está verde Pero compacta Aquí la tenemos a sol directo Ya tiene una semana que la coloque a sol directo Y empezó a tomar unos tonos como rojos A guindas y está súper bonita Y también tengo aquí a esta hermosa Que es igual una carpintella Y está a sol directo todos los días Más de ocho horas Y tiene un color súper guinda Muy, muy, muy bonito Aquí tengo a esta hermosa Crápsula Green Pagoda Como su nombre lo dice Va a ser verde siempre Lo único que puedes estresar es el tallo Se va a poner guinda si lo colocamos a sol directo Y la parte de arriba De los bordes de la hermosa crápsula Se van a poner como un poquito rositas Pero súper ligeros Eso es lo máximo que podemos estresarla Ella no se va a poner de otro color Así que ni te estreses Porque no se va a estresar Esta es una hermosa crápsula perforada Igual Es muy, muy bonita Como un color verde, gris y guinda Súper bonito Y espero que les haya gustado Todo, todo el video Y se suscriban a mi canal Y nos vemos la próxima Bye Bye